Hola Rockstar, en este video vamos a tener el paso a paso de cómo tocar Biddersuite de Apocalíptica En este caso vamos a sacar el cello principal que es el que usualmente maneja Pertú Y bueno pues vamos a manejar las posiciones principales que necesita esto Para tocar Biddersuite tenemos que tener en cuenta que la obra está en Sol menor Es decir tenemos Si bemol y tenemos Mi bemol para tocar esta obra Y bueno pues vamos a empezar con la introducción Para eso nos vamos a ubicar con el tercer dedo en el Mi bemol que tenemos acá El dedo 2 lo podemos ubicar en el Re, puedes comprobarlo con la cuerda al aire de este Re con este Re O puedes ubicarte directamente en el armónico Mi y bajarle a medio tono Y tenemos acá el Mi bemol Ahora vamos a usar un molde, este molde es importante tenerlo Tener molde de 3, 2, 1, Mi bemol, Re y Do Mi, Re, Do y Si bemol y La con primero y Si bemol otra vez Básicamente esto es lo que se repite en el cello principal de Biddersuite Y repite Una vez que tengamos esto ya empezamos con el primer verso de la canción Que sería la primera parte melódica del instrumento Yo lo suelo empezar con el Re armónico Paso a la cuarta posición Do Si, La, Si bemol con segundo Do con cuatro Y La con primero Sol con segundo La con cuatro Repetimos Acá cambia un poco el ritmo El primero era Y el segundo es Si Y ahora finalizamos con la misma digitación Sol, La Fa Sol con segundo Y Fa sostenido Con primero Fa sostenido Luego pasamos a La bemol Directamente yo lo hago con el dedo tres Básicamente porque me permite vibrar más el cuatro Si Puedo hacerlo así Cuatro en el La bemol Podemos tener el Sol con tercero Y el Fa con primero Si O puedes hacerlo directamente con tercero Como a ti te quede más fácil Y ya luego hacemos un cambio del Mi bemol al Fa Re con tercero Do con primero Y Re con tercero Si Nos quedaría Repetimos Y Sol Ajá Ya tenemos el primer verso Ahora Pasamos al coro Que básicamente Es el que más repite En toda la canción Y el cello principal Tiene la parte más aguda Que es Sol Fa Mi Re Recuerda que es Mi bemol Sol Fa Mi Re En extensión Sol Fa Mi Re Luego pasamos al segundo verso Que es una pequeña variación del primero Pero acá yo busco una intención un poco más agresiva Hago todas las notas sueltas Solo que va a ser la diferencia del primer verso que era Este va a ser más agresivo Básicamente paso al Sol con primero La con tercero Y hago aquí el La Si La Sol La 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 Repito más lento Y acá le responde la voz aguda Que en la canción original Es otra voz que es más aguda O sea otra persona la que le responde Y aquí le respondería Usamos básicamente las mismas digitaciones que hemos usado anteriormente Tenemos acá en la canción de la canción Tenemos acá la bemol Bajo Al Sol con cuarto Sol Fa Mi bemol Y ya bajo al Do con primero Y Re Para volver al Sol Recargo fuerza así Y vuelvo al coro Ahora Acá es como una parte de éxtasis por parte del cantante Donde dice Bitter Sweet Busca un poco Exaltar Como dice Ese forte Y acá le responde la voz grave Es un pregunta respuesta Este va a ser más suave Y vuelve el forte Y responde Y responde Luego de acá Seguen unos armónicos muy interesantes Estos se llaman armónicos artificiales Están los armónicos naturales Que podemos encontrar Por ejemplo En esas posiciones como el Mi Pero hay otros que se arman De esta forma Si La forma en que se arman Es con intervalo de cuarta Si Yo Hay personas que tienen la mano más grande Por ejemplo De apocalíptica Usan La forma De la mano así Yo en lo personal Yo prefiero usar el pulgar Y para hacer un armónico artificial Apretamos El dedo Que está atrás Y el que está adelante No lo presionamos Solamente lo colocamos encima de la cuerda Si Presionamos con este Pero con este Este lo dejamos ya libre Entonces nos queda Este lo voy con el Do Y este quedaría en el Fa natural Y este quedaría en el Si Y este quedaría en el Mi natural Si Y ya Hacemos el Re Mi Re Mi Re Acá ya hacemos como una especie de precoro Que es una preparación Acá empezamos con el Mi bemol Re Mi Fa Mi Re Do Re Sol 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 Fa Sol 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 Y reemplazamos este Sol por el cuarto Para hacer la posición Para hacer lo mismo del coro Que ya te lo sabes Muy bien Y ya ahora terminamos básicamente la segunda vuelta del coro Hacemos el mismo ritmo del coro que hacemos acá Pero lo hacemos como lo empezamos en la introducción Es decir, que si estamos haciendo esto Vamos a pasar al mi emoli Lo que hicimos en el principio lo hacemos igual Pasamos a Do Llegamos al Fa Y terminamos con Si, La, Re O Si, La, Si Como tal aquí se hace un acorde de Sol mayor Y listo, como tal Así es como se tocaría Biddersuite de Apocalíptica Hay muchos arreglos Intentaré dejarte uno aquí en la descripción Y bueno Rockstar, si te ha gustado este video Como siempre, dale like, suscríbete Si eres super fan de Apocalíptica Házmelo saber y cuéntame cuál es tu canción favorita Y cuál es la que te gustaría montar A ver si hacemos un video al respecto Y lo montamos aquí en Youtube Así que nos vemos Hasta la próxima